Pues aprovecho para decirles que no voy a referirme el 16 a ese tema, voy a hablar sobre la paz en el mundo y sí voy a hablar sobre la postura de México, sobre la guerra de Rusia y Ucrania y voy a presentar una propuesta a Naciones Unidas para conseguir la paz, parecida a la que planteé, de que haya un comité de mediación integrado por el primer ministro Modi, por el papa Francisco y por el secretario general de la ONU, Guterres, para que de inmediato se inicien conversaciones tanto con el presidente de Ucrania como el presidente de Rusia y que también se consiga con la participación de todos una tregua de cuando menos cinco años, sin ejercicios bélicos, sin prácticas nucleares, de misiles, sin intervenciones, sin participar en conflictos internos, cinco años de paz, para que los gobiernos se ocupen por entero de atender los grandes y graves problemas de los pueblos del mundo. Y eso que voy a exponer, el 16, lo va a presentar formalmente en la Asamblea General de la ONU, el secretario de Relaciones Exteriores.